Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Luis Xena, activa la campanita de notificaciones y compártelo. ¿A qué lado afirmó Freddy Gómez? Bueno, yo firmé a los 16 años y 10 meses, si mal no recuerdo, con los Reales de Kansas City. ¿Cómo te sentiste cuando supiste que iba a llegar esa firma en ese año? Bueno, como todo el mundo, contento, feliz. Realmente yo, como todos los muchachos que andan jugando béisbol desde pequeño, que sueñan con una firma, ese momento te agarra como quien dice de sorpresa. Claro. ¿Y dónde estabas cuando sucedió ese proceso de tu firma? Bueno, yo estaba en la academia. Realmente. ¿La academia? Sí, ellos me invitaron para la academia. Duró una semana ya. Una semana y unos cuantos días. Me llamaron un día, me dijeron, ah, mira, que te vamos a firmar y vaina. Y yo, ¿en serio? Yo, literalmente, lo primero que yo hice fue llamar a mi papá y mi mamá, como siempre, como cualquiera. ¿Cómo es el proceso por ligas menores? ¿Qué tiene que pasar un lanzador antes de firmar? ¿Cuál es el proceso que vive un lanzador en ese momento? Bueno, eh, ¿cómo te digo? Son muchas cosas que vive, porque, eh, primero está en que, desde que tú empiezas una liga de verano, tú tienes que, este, acoplarte como, no como, este, juegan en Estados Unidos. Y, bueno, así que, tú vienes, tú vienes desde pequeño, jugando pelota, este, con otro equipo y eso, ¿no? Tú vienes, como quien dice, de una academia, de, de, de practicar pelota. Este, primero tú tienes que aprender los fundamentos. Bueno, no del todo, porque, este, ¿cómo te digo? Te enseñan una cuanta cosa, pero, al final, cuando tú llegas al equipo, ellos te enseñan un par de cositas diferentes, tú lo aprendes lo más rápido posible ahí. Y, y, cosas que, cuando tú llegas a Estados Unidos, lo primero que te choca es el cambio de cultura, el cambio de idioma, pero, al final, tú vas acoplándote ahí, poco a poco. Ok, ¿cuál ha sido tu momento más emocionante, tu carrera? Nada, tengo que pensar, el año pasado. ¿El año pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Eh, cuando fui al Juego de Estrella, bueno, pude estar con mi, mi familia, ya. Ok. ¿Ese Juego de Estrella, cómo te fue, ese año? Bueno, no tan, tan bien como yo esperaba, pero, al final, este, bueno, me divertí mucho, que era lo que yo andaba buscando y, este, compartí mucho con, con mi familia, como te dije. Ok. ¿Cuál ha sido tu momento más difícil que ha pasado? ¿Mi momento más difícil? Bueno, ¿no? Yo, yo diría, no difícil, sino de prueba, porque, al final, lo que yo hice fue prepararme el tiempo que yo duré aquí en Dominicana. ¿En Dominicana? ¿Qué tiempo tú duraste aquí en Dominicana? Como tres años jugando verano. Pero, ¿estabas sin lanzar, sin veración? ¿Qué sucedió? Jugando un proceso para llegar a Estados Unidos. Ah, un proceso para llegar a Estados Unidos, ok, ok. Eh, Freddy, vamos a hablar de la Lido. Ya hay fecha, aquí en la pelota de Toño Invernal. Eh, ¿en qué año llegaste a los Tigres del Licei? Que fue tu primer equipo que te firmó. ¿A qué año llegaste a esa organización? Bueno, yo llegué con los Tigres del Licei, este, cuando yo jugué mi primer, mi primera temporada completa, que fue, eh, 2017, y ellos me draftearon, este, si mal no recuerdo, fue, como el, número 14. ¿A qué año? Este, bueno, yo llegué a, a los Tigres del Licei, el primer año no me permitieron jugar, como, tiré, eh, mucho innings. El segundo año, si me permitieron, pero, este, por la equilla razón no terminé jugando arriba. Y, nada, así hemos estado, hasta el año pasado que puse, tuve la oportunidad de tirar un poquito, no fue lo que yo quería, lo que yo hubiera deseado, lo que sea, pero, al final, fue una bonita experiencia. Y este año, ve que pase, todavía esto no empezado. Claro, claro. Eh, veo por aquí que solamente jugaste dos juegos, eh, la temporada pasada, y te dieron rejí, y te vas a por volar y un poncho. ¿Qué sucedió que tú no estuviste lanzando más juegos? Bueno, realmente, este, no sé qué decirte. Eso, ¿cómo te digo? Este, bueno, estuvimos practicando, ese, quizás, fueron como yo era novato, y había muchos veteranos, lo que sea, esos fueron los únicos chances que yo tuve. Y, nada, no salieron tan, tan bien como se esperaba. Ok. ¿Cómo ves las expectativas, en ese club, para este año? Vamos a hablar de este año, esta temporada, acá, hasta el 15 de noviembre. ¿Cómo tú ves esa química, entre esos brazos jóvenes, y esos lanzadores ya nativos, que conocen la liga? ¿Cómo tú ves estas expectativas, en esos entrenamientos? Bueno, la expectativa de este año, está bien alta, realmente, hay muchísimo talento, muchísimo, te lo estoy diciendo desde ahora. Yo no he visto cómo están los de mi equipo, realmente, no sé a quiénes tienen integrantes, pero la vaina va a estar pesada, este año. Ok, ¿y cómo ves esa química, en ese currado, de los tigres del 16? Bueno, chévere, los muchachos son bacanísimos, como siempre. Bien chévere, desde que tú llegas, el primer día, o lo que sea, se siente un ambiente, bueno, este año, como con el motivo de la pandemia, que uno puede estar junto, y todo esa cosa, pero al final se siente una química demasiado bacana. Ok, vamos a hablar de qué fue lo que sucedió, en real, ya que estamos en la entrevista, en vivo, en el día de hoy, si se puede hablar un poco sobre eso. ¿Con qué, brother? Sobre del 16, que me dijiste que hay muchos núcleos, que hay muchos jugadores importantes, y eso. Sí, bro, no, nada, todavía, como me han dicho, todavía esto no ha empezado, estamos esperando a ver qué va a pasar en estos días, y yo creo que ya para ese tiempo yo te podría decir, o lo que sea. Yo ahora creo que va a pasar. Ok, ok, ¿y cuáles son tus expectativas para esta temporada, una temporada corta de 30 juegos? ¿Qué vienes a mejorar para que ya en ligas menores, si Dios quiere, el Coviz y Aleje, pueda tener esa oportunidad y subir a grandes ligas, porque es uno de tus sueños? ¿Qué vienes a mejorar en esta pelota otoño-invernal para esta temporada 2020-2021? ¿Qué vienes a mejorar, Alfredo Gómez? Yo vendría a mejorar este año, bueno, yo creo que sería quizá un poquitico más de experiencia, o no sé, que otra cosa, que quizá, no sé, de terminar los bateadores, caerle arriba a los bateadores, y terminarlo cuando esté por encima de ellos, o sea, sacarlo a lo más rápido que yo pueda. Ok, ¿cómo te sientes mejor, como un lanzador de Rerevo o un lanzador de abridor? Bueno, realmente, si te soy sincero, a mí me gusta mucho abrir, pero, como relevo, yo no sé qué decirte, pero también me gusta, porque al final yo, cuando yo estoy, inmediatamente me llaman, no sé, mi cuerpo reacciona de una manera que yo no sé cómo te explica. No sé cómo vemos, como una emoción, algo, una adrenalina. Ok, ya tú he vivido, no has tenido tanta experiencia aquí en la Lidon, pero sí tú ves esa fanaticada de ese equipo de los Tigres de Lisey, y cuando se enfrenta a Lisey Águila. ¿Cómo tú te sientes al momento de esos juegos de Lisey Águilas, que cuando se siente ese estadio, el respeto de gente, este año no va a haber público, pero sí los años anteriores ha visto público? ¿Cómo tú te sientes en juegos fácil de presión? Bueno, si te soy sincero, a mí me gustaría estar en un juego de esos, porque, como te digo, en juegos de esa magnitud, no sé qué cosa es lo que hace con mi cuerpo, pero la presión, la adrenalina, hace que todas las cosas me salgan mejor. Eso es lo que yo siento. Eso es lo que yo pienso. Ok. Va el camino completo con el equipo de los Tigres de Lisey, si Dios quiere. Si Dios lo permite, yo podría jugar así el año completo. Si Dios quiere. ¿Cómo tú catalogas a la gerencia de los Tigres de Lisey? Bueno, yo creo que ellos son demasiado buenos, demasiado chéveres. Yo he hablado con uno cuánto de ellos, por no decir todo. Porque quizás con uno hablo más que con otro, pero demasiado bien se han portado conmigo. Ok. De esos jugadores ya veteranos de la liga, como son el mismo Jairo Asensio, ya que tiene experiencia aquí en la Lidon, y muchos jugadores más, Carlos Pérez, que es COA de Lisey, pues tiene esa familia Lisey. Sí. De esos jugadores te dan consejos, te viven apoyando, te dicen, no Freddy, tienes que mejorar esto, cuéntame. Cuéntame, no se pierden con uno. Bueno, yo he hablado muchísimas veces con Jairo Asensio, con Carlos Pérez, como tú dices. Ese señor siempre está pendiente de nosotros. El Pichinto también, que está ahora con nosotros. Esa gente se ha portado demasiado bien conmigo. Ok. ¿Y quién fue esa persona clave que te motivó a jugar béisbol? ¿Me escucha, Freddy? Vamos a esperar, parece que el internet está un poquito lento. Y ahora sí, ¿me escucha bien ahí? Sí, sí. Sí, ahora sí. Ya te decía, Freddy, que quién fue esa persona clave, quien te motivó a jugar béisbol, que siempre ha estado ahí presente contigo desde que tú estabas pequeño. Bueno, si te diría a una sola persona, realmente son muchas personas que me han motivado. Pero el principal que siempre ha estado, como quien dice, dándome los fofotazos para que arranque para el play, es el hermano mío, mi hermano mayor. ¿Tu hermano mayor? Sí. ¿Y desde pequeño te gustaba ser lanzador o te gustaba otra posición? Bueno, a mí me gustaba jugar cualquier posición menos lanzando. Yo jugaba, pero... ¿Cómo te digo? De chelcha, estábamos un grupo. Ah, no, así me falta un lanzador. Yo iba y fichaba. Que en cuanto a eso yo tuve un inconveniente con el hermano mío antes de yo firmar, que yo no quise jugar como pitcher. Y nada, tuvimos un encuentro ahí, no de play, ni nada, sino que... Eh, yo duré dos días sin ir al play, y él agarró y me llevó para el play. Mira que tú vas a pichar, que las cosas son así. Y al final, por aquí andamos. Ok. Veo por aquí, O'Frey, que fuiste jugador de la semana. Eso fue en AA. Cuando estuviste jugando por allá. Cuéntame un poco sobre esa experiencia. De ese año. No, bro, eso fue... ¿Cómo te digo? Fue chévere. Fue demasiado bacano. Fue chévere, porque... Este... Ese día... O sea, en esos días fue al principio de la liga. Si mal no recuerdo, ¿no? Para esos días, uno nada más tiene algunos como 80, 80, 70 picheos máximo, 75, 85. Depende de cómo tú llevas el juego. Y esos 75, 85, tú casi nunca pasas el quinto, sexto inni. Ese día yo tiré, creo, si mal no recuerdo, fueron siete inni, como con... 79 picheos, o 81 picheos, si mal no recuerdo, 81 picheos, y creo que fueron como nada más como 5 o 6 picheos de bola que tiré. Sí, ponchaste a 7, y luego como una base por bola, diste. Sí. En el triunfo 2 a 1, en ese año. ¿Cuáles son los lanzamientos que más te gustan para lanzar, que te siente más cómodo? Bueno, en mi reta, mi curva y mi cambio. Bueno, los tres, se podría decir. ¿Cómo cataloga, cómo cataloga la Lidon, para ti, tu opinión? ¿Cómo tú cataloga esta liga, Otoño Invernal, esta pelota Otoño Invernal? Esta liga es como si fuera una triple A, o un poquito más avanzada. Pero, hay gente que dice, y yo creo que yo estoy de acuerdo con ello, que un juego aquí en la Lidon es como un juego de serie mundial en grande liga. Eso es lo que yo creo, con la presión, los fanáticos, muchas cosas. Un mensaje a esos jóvenes que cada día quieren lograr su sueño, para llegar a grandes ligas. Me escucho, Freddy. Se está como cortando la transmisión. Vamos a ver si podemos contactar con Freddy Gómez, mi gente. Nuestro invitado, en el día de hoy. Vamos a esperar. Ya, ¿me escucha bien ahí, Freddy? Vamos a esperar, porque se está cortando la llamada con Freddy Gómez. ¿Quién es nuestro invitado en el día de hoy? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ok, se estaba cortando. Un mensaje a esa fanaticada del equipo de los Tigres del Liceo. Una fanaticada sin público. Ya la pelota, Antonio Invernada, arranca el 15 de noviembre. ¿Qué mensaje le daría a esa fanaticada? Que espera con ansia de que sí puedan aceptar público en esta temporada. Aunque sea un 30%. ¿Qué mensaje le daría a esa fanaticada? Mi mensaje sería, bro, el que apoyen 100%, puedan entrar o no puedan entrar al play, porque al final nosotros estamos ahí para divertirlo, para que ellos se entretengan y por lo menos se olviden un poquito de esta cuarentena. ¿Cuál es uno de tus sueño que tú quieres lograr en el fútbol? El próximo que tú quieres lograr después que te desarrolle ya en ligas menores, que tenga una buena experiencia, ¿cuál es? Yo te voy a decir dos sueños que yo tengo. Te podría decir cualquier jugador de pelota que es jugar a Grandes Ligas, que es el primero. Y el segundo, y bueno, también yo creo que iría a la par con el primero. Es jugar aquí, en el estadio Kikeya, en un juego, como tú dijiste, Lisei y Adi, el encendío. Ese es uno de tus sueños, jugar con un juego de Lisei y Adi. Claro. Ok, de esos jugadores que están integrados ya a la práctica de Lisei, jóvenes, jugadores jóvenes como Alve Abreu, el mismo Adonis Medina, vamos a hablar de Giancarlos Mejía, que es el mismo André Pérez, que entrevisté hace días, igual que Giancarlos Mejía. Me falta entrevistar a Donny Medina, que próximamente lo vamos a tener en entrevista. Ya son jugadores jóvenes y tú también eres un joven también. El mismo Christian Cuevas, creo que se llama también, que está en la práctica. Lisei tiene muchos talentos jóvenes para esta temporada corta, una temporada reportada de 30 juegos. Entonces, de esos jugadores, ¿cómo te llevas con esos talentos jóvenes que tienen la misma edad que tú y tienen ese mismo empeño, ese mismo empeño del poder? Sube a Grandes Ligas, muchos están, pero muchos quieren seguir en Grandes Ligas y mantenerse en ese style de Grandes Ligas. De esos jugadores, ¿cómo es tu comunicación con ellos? ¿Cómo te llevas con ellos? Cuéntame. Yo creo que demasiado bien, con Pérez, con Medina. O sea, desde que yo los conocí, he estado hablando con ellos, me he estado compartiendo con ellos. Ellos son como, ¿cómo te digo? Un poco parecido a mí. En el sentido de que son tranquilos, hasta donde yo sé. Son chéveres. Pérez, que andaba por ahí, hasta yo creo que saludó. Sí. Yo lo vi, sí. Yo paro el día entero hablando con él y en Chercha, Medina y a Abreu lo conozco desde que andaba por aquí, por Dominicana, que él tuvo un tiempo que, yo creo que él lo había firmado primero en Kansas, antes de firmarlo en Houston. A Gil, que es de mi tierra también, que es de Azo. Sí, también. O sea, con todo yo me llevo súper bien. Qué bueno, qué bueno. Ya para culminar la entrevista, O'Frey, ya de hoy, gracias a ti por dedicarme estos minutos. Es un mensaje a esos jóvenes que cada día quieren lograr su sueño para subir a las Grandes Ligas. ¿Qué mensaje le darías a esos jóvenes? Bueno, primero, gracias a ti por tu tiempo también. Y el mensaje que yo les dejaría, que no se rindan, que trabajen duro. Que trabajen duro y que lleguen al 100% siempre. Y que pongas a Dios primero. Gracias. O'Frey, gracias. Gracias por dedicarme estos minutos para esta entrevista. Te deseo éxito, te deseo mucho éxito y que pueda obtener muchas entradas con tu equipo de los Tigres de Elisa. Y que pueda explotar tu talento, porque yo sé que lo tienes. Y puede lograr ese sueño y que pueda seguir adelante para esta temporada. Y puede explotar ese talento con Dios mediante. Muchas bendiciones para ti. Te deseo éxito y para adelante, mi hermano. Amén, amén. Gracias, brother. La gracia a ti. Bendiciones.